Hola, soy el Dr. Anastasi de Clínica Sansa y hablaremos hoy de la prótesis del músculo pectoral. Es una prótesis que puede usar cualquier hombre que, por un motivo que puede ser de mancado desarrollo genético o por no bastante desarrollo con el ejercicio o también por una denervación de músculos pectorales, no desarrolla bastante ese músculo y entonces quiere poner un tamaño más grande, algo que denote que sea más masculino. La prótesis que ponemos es una prótesis más dura de la prótesis de mama porque tiene que simular un músculo en un tejido blando y tiene un suyo sentido, no es simétrica y redonda como ella de mama. Y también esta prótesis se puede posicionar de manera diferente con una inclinación diferente para rellenar áreas diferentes del músculo pectoral. Se hace con un pequeño corte cerca de la axila y de aquí se introduce la prótesis entre el músculo pectoral y la costilla, entonces debajo del músculo. Así que al tacto el que se siente es piel de músculo y no la prótesis. Es una intervención sencilla que se hace en quirófano con anestesia general en dos horas. Tiene una recuperación bastante sencilla también. El paciente puede volver a trabajar en una semana y puede volver a hacer vida normal el deporte en un mes. Por más informaciones para visionar fotos de otros casos, les esperamos aquí en Clínica Sansa. Hasta luego. Clínica Sansa